3 multisummons en el banner de Crania y Duque, a ver que cae, ojalá ojalá sea Crania, principalmente quiero a Crania, si me cae Duque tampoco hay mucho problema, Duque también está bastante chido, pero lo principal sería Crania, te salía Super Duque buena, 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 ah si es cierto, tú qué harías más a Super Duque, yo desciéndote a Crania y te salía más a Crania, qué bueno que lo decía al revés, a ver qué sale, yo en lo personal sí quiero más a Crania, este, ay, si sacamos a Crania antes, en una de esas tiro una más por, tiro una por no Popkinmon que no he tirado, pero dependería mucho, va a depender mucho, así que vamos a ver, los raids qué tal están, 1% ambos Digimon y a 5% de Mega, son los únicos X que están disponibles, no recuerdo si el banner de Belze y cómo se llama, y Dinasmun era igual, probablemente sí, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver, primer multi, no hay mariposa, ya valió madre, círculo azul, ay, 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 ahora sí voy a banear al Rodrigo por andar sacando al primer multi, esta se va a transformar, esta se va a transformar, ahí va, arcoiris, nada, se transforma, por favor, la siguiente se transforma, la siguiente, no, ya mejor le doy a Skip, ay, empezamos mal, no, chale, empezamos mal, a ver ya, Crania, sal por favor, Crania, segundo multi, vamos, no hay mariposa otra vez, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, wey, no me creo eso, wey, qué es eso, qué es esta cochinada de Summon, qué es esta cochinada de Summon, o sea, no mames, chale, dale, acaba de cambiar, mariposa roja, wey, no salió mariposa, círculo azul otra vez, qué es esta cochinada, wey, los peores multis que he visto, los peores, esa es una super F, para ahorita vamos a tener que poner Braveheart, no me creo este multi tan asqueroso, wey, tres veces círculo azul y sin mariposa, al menos me estaba esperando una mariposa azul, o una mariposa verde, esta cochinada de mala suerte, es ta página de mala suerte, jajajaja, 1 hora later, ¡Bruh! ¡Bruh!